María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser el fiel, María Belén. Así te quería encontrar, María Belén. Por fin saliste, te escondí, te muero. Sí, y te vengo a decir que tienes cara de bolillo remojado. ¿Me vale? Y tienes ojos de pescado en hielo. ¿Me vale? Y tienes cara de forúnculo con pus. Sí, con pus. Me vale. Mucha pus. Me vale. Y en la noche te haces pipí en la cama. Tú también te haces pipí en la cama, papá. Sí, tienes razón, pero seguro tú manchas los calzones. Bueno, yo también, pero tú tienes cara de pompis de pulga. Sí, de... Me vale, me vale. Está bien. Tú ganas, pero ¿sabes qué? Cuando seas grande, te vas a casar con alguien como yo, ¿eh? ¡Oh! ¡Nene! ¡Nubo Vico! ¡Nubo Vico! ¿Quién? Acabas de decir que yo no era la niña más cambaya de la escuela. Sí. Y además es el niño más odiado por la maestra Belarda. Sí. ¡Era nuestro ídolo! ¿Sí? ¿Qué pasó, papá? Hijos, hoy es un día que quedará en la memoria de la familia por generaciones. Desde hoy, los peluche dejan de ser los humillados y ahora serán los que humillen. Por lo menos en la primaria, héroes de Ciudad Peluche.